Como podrás observar, tengo en mis manos un tornillo de 4 que son en total. El problema de él es que al sacarlo, dañé la cuerda tanto del tornillo como también la cuerda de la tuerca, y ya no los pude volver a poner. ¿Que cómo lo resolví? Hice lo siguiente, probé la tuerca en cada tornillo dando giros ligeramente con la mano, hasta que por fin encontré el tornillo al que le quedó mejor la tuerca. Ahora sí, los coloqué en su lugar. Pero antes, hice algunos ajustes. Los tornillos de tu motocicleta se ensucian muy a menudo con las impurezas de todas las rodadas, es decir, el polvo, la tierra y la grasa. Aquí te diré algunos consejos para evitar que tus tornillos se deterioren y que los conserves lo mejor posible. Limpia bien los tornillos antes de ponerlos. El limpiarlos bien evita que la tierra se quede entre la tuerca. Si este tornillo tiene tierra, al atornillar la tuerca, ésta se daña al girar, y con el tiempo dañará todo el sistema de enroscamiento. Al girar las tuercas en el tornillo, asegúrate que éstas entren fácilmente, y con la mano, únicamente con la fuerza de la mano, antes de atornillarlos en tu moto. Así te aseguras que tus tornillos están en buen estado. Para limpiar tus tornillos te recomiendo un solvente, en este caso WD-40, que se encarga no solo de limpiar la grasa e impurezas de la cuerda de tus tornillos, sino que también los mantendrá lubricados. Adhiera un poco de WD-40 y con un cepillo limpia bien la rueda tallando suavemente. Notarás que rápido quedan limpios y brillosos. Repite esto hasta que los tornillos queden limpios en su totalidad. Si es posible, también limpia la tuerca. Puedes usar un trapo en vez de cepillo. No recomiendo que uses grasa en tus tornillos ni en tus tuercas, ya que esto lo único que produce es que se le pegue más tierra y más polvo. Entonces, al momento de desenroscar tus tuercas, lo que vas a producir es que se deteriore más rápido la cuerda de tus tornillos. Es mejor usar WD-40. Una vez todo limpio y puesto en su lugar, solo nos toca rodar. Y ya sabes, si el video te gustó, por favor suscríbete y dale like. Recuerda que nos vemos en el próximo video. Nos vemos hasta la próxima. ¡A rodar!